Hola mis queridos amigos, le habla Eve The Medium, bienvenidos de nuevo a mi canal como siempre, es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes. Hoy le tengo un video contestándole una más de las miles de preguntas que me llegan a mi correo a diario. Y esa pregunta es, ¿qué sucede si me descuido de mi altar? O sea, lo dejo de atender. Bueno, en videos anteriores yo he tocado ese tema y le he explicado que el tener un altar, o sea, levantarle un altar a los misterios es una responsabilidad y es algo que no se puede tomar a la ligera. Si usted decide porque ese es su camino, porque se debe levantar un altar si ese es su camino, si en su familia corre esta corriente de los misterios o si los misterios lo han escogido a usted para servirle o trabajarle. Es una responsabilidad de por vida. Esto no es que decidimos un día ponerle este altar a los misterios, servirles, atenderlos y después de la noche a la mañana ya me cansé porque es demasiado que hay que hacer, es demasiado responsabilidad y ya no lo quiero hacer más. En esa ocasión le aconsejo que deberían hablar con sus padrinos y explicarle lo que le está sucediendo. Porque esto no es algo como dije, hoy decido tener a los misterios, atenderlos y después ya quitar el altar, desmontarlo o simplemente descuidarlo. Esto le puede traer muy graves consecuencias. Ya que se lo he mencionado en otro momento, los misterios no son un juego. Estos son espíritus vivo, vivo, vivo que se sienten, que se manifiestan y así igualmente como los ayudan le pueden virar el mundo al revés. No es cosa de juego. Normalmente cuando una persona es escogida por los misterios para servirle o trabajarle, el amor, la vocación que se tiene a esto es algo incomparable. Es algo con que se nace. La dedicación que se le tiene a los misterios, para mí con eso se nace. Es como que automáticamente uno sabe lo que tiene que hacer y no se cansa. Uno no se cansa. Ahora, si usted no nació para esto, sí se puede cansar y decir ya no quiero atender los misterios, ya no le quiero servir, ya estoy cansada de esto y usted dice ya yo no quiero bregar con gente más, ya yo no quiero estar tirándome tanta carga encima. Entonces no nació para esto. Tenía alguna corriente y decidió dar ese paso, pero no nació para esto. Yo me he dedicado mi vida entera, completita, a servir a los misterios. Primero Dios y después a los misterios. Y nunca he dicho estoy cansada. Todos los días yo me levanto, atiendo mis misterios, voy al altar, le pongo sus servicios y hago lo que tengo que hacer. Nunca me he cansado y tengo muchos años en esto. Todo lo que me conoce sabe que toda mi vida esto es lo que yo he hecho. Servirle primero a Dios y después a los misterios. Ahí es que usted se da cuenta cuando una persona nació para servir. ¿Qué otras consecuencias no puede traer? No puede traer esto. No solo a usted, sino también a su familia. Porque hasta a sus hijos puede tocarle. En el sentido que si a usted se le vira todo, a sus hijos también. Igualmente como los misterios lo ayudan a usted a vivir una vida más cómoda económicamente. Ayudarlo en toda área de su vida. A bendecirlo. Ayudarlo a progresar. A protegerlo. A sí mismo, de igual forma, ayudan a sus hijos. Entonces, cuando usted se echa para atrás y decide dejar de servirle a los misterios, ellos también retiran su protección, retiran su bendición, la ayuda que le brindaban la retiran. ¿Por qué? Porque todo el que da, espera recibir. Así como a usted le servía a ellos, para que ellos le ayudaran a usted, ellos también esperaban recibir. Y al usted retirar, o sea, su servicio o descuidarse, simplemente porque ya no lo quiere hacer, entonces le trae consecuencias. Otra cosa que debo aclarar. Hay personas que tienen su altar. O simplemente a una virgencita o a un santo le tienen una vela, un vaso de agua, un servicio, lo que sea. Ese es su santo de devoción. Mientras lo está ayudando. Se seca el agua. El velón se apaga y queda por días descuidado. Y ya usted no quiere más nada que ver con ese ser o con ese santo. ¿Qué sucede? Retiran su ayuda. Y ya esto lo hablé, lo mencioné en videos anteriores. Si usted no se siente preparado con la dedicación para hacer algo, es mejor no hacerla. Si usted no tiene la dedicación o la devoción de atender a un santo o un misterio, ¿cómo debe? No debe tenerlo en su hogar. Ni siquiera molestarlo. Hay novenas que ustedes pueden hacer sin tener la imagen del santo. Hay oraciones que pueden hacer para pedir ayuda sin tener que montar un altar. Hay muchas formas de ayudarse. Pero quiero recordarle que estamos en este mundo para evolucionar y crecer. Y en algo hay que creer. Y estos seres vienen a nuestra vida a brindarnos conocimiento, hacer la carga más leve, ayudarnos, protegernos, guiarnos. Porque a veces nos encontramos en situaciones en nuestra vida que no sabemos la respuesta. Tenemos la mente tan agobiada con los problemas y estos buenos seres no las brindan. Sean ángeles, sean santos, sean misterios. Ellos están ahí para ayudarnos. Porque honestamente el caminar por esta vida sin tener un guía no es fácil. Tenemos que creer en algo. Agarrarnos de Dios ciega y completamente. Confiar en Él. Agradecerle. No simplemente cuando no ayuda, sino en todo momento. Pero de que estos espíritus existen y están a nuestro lado para guiarnos y ayudarnos, existen. Y como vuelvo y digo, no es necesario montar un altar. Hay personas que simplemente porque ven en YouTube, hay los misterios de la 21 División ayudan. Yo quiero eso. Ustedes no se imaginan cuántas personas aquí en los comentarios me escriben Yo quiero iniciarme. O yo quiero bautizarme sin tener idea de lo que es. O me dicen, yo quiero preparar un altar a la 21 División, o a Santa Malta, o a Belie, o a Anaísa. Y ni siquiera tienen una sola idea de lo que es o lo que son los misterios. Hay que aprender, señores. Usted puede encenderle un velón blanco a su ángel de la guarda. Desarrollar la conexión con su ángel de la guarda. No es necesario montar un altar. Y después tener un altar abandonado en su casa. Así mismo, como esté ese altar, así va a estar su vida. Y no puede culpar a los misterios. Porque la única persona culpable es usted. No puede culpar a los misterios. Porque fue usted que tomó la decisión de montar ese altar. Y sabe Dios si ni siquiera está levantado correctamente. Ahora, si es una persona iniciada, que nació con esto, y los misterios le pidieron montar ese altar, ya es otra cosa. Ya igualmente, si decide retirarse pensando que es un trabajo, el cual se retira cuando le da la gana, también le trae consecuencias. Y aún más serias. Porque lo que nacemos para esto, vuelvo y repito, no es hacerlo hoy y después déjalo hacer mañana. O sea, cuando acumulo una cantidad de dinero, decir ya no voy a trabajar más, como que es un trabajo de 9 a 5, que ya me voy a retirar. Le digo a ustedes, ustedes no se imaginan, cuántas personas me dicen a mí, ay, yo quiero hacer lo que tú haces. Me gustaría prestarle mis zapatos por un día. Este no ha sido un camino recorrido por 20 años, por 10 años, 20 años, no. Mi vida entera. Desde que tengo uso de razón, claro. Hay personas que simplemente le intriga el comunicarse con los espíritus. Sin saber que esto lleva mucho cuidado y que hay que aprender. Porque no todos los espíritus son iguales. Pero hay personas que me dicen, yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero hablar con los espíritus, yo me quiero montar. Hasta que le dan esos amaciones. Y se asustan y después dicen, ya yo no lo quiero más. Esto no es algo que se hace por curiosidad. O porque el otro lo hace. Vamos a cada cual seguir nuestro camino. Desarrollar cada cual sus dones. Y hacer lo que vinieron a hacer. No todo el mundo vino a hacer lo mismo. No todo el mundo tiene los mismos dones. No todo el mundo vino con las mismas facultades. Entonces, tenemos muchas similares, pero no todas son iguales. Igual que como hay médicos. Cada uno tiene su especialidad. Así que, si usted ya tiene un altar. O está pensando montar un altar. Mucho cuidado. Una. Asegurarse que esté montado correctamente. Dos. Asegurarse que va a tener la vocación y la dedicación para atender ese altar. Y todos esos santos que ponen ahí. Porque hay personas que llegan, que llenan su casa de santos. Sin necesidad. Y tercero. Que usted haya sido llamado para atender un altar y atender misterios. Porque muchos son llamados, pero pocos he escogido. Así que es algo que debieran considerar antes de decidir el poner un altar. Un altar debe ser montado por una persona con conocimiento. Y antes de eso, es recomendable consultarse para saber a quién atender. Miren, señores. He visto casas que parecen... Bueno, no le voy a poner ni de ejemplo una iglesia. De tanto santo. Y que tengo a fulano. Aquí tengo a prensito. O a quien siendo santo que encuentran en Botánica, lo tienen. Y cuando yo le pregunto. ¿Ese santo te ha respondido? No. ¿Te ha conseguido algo? No. ¿Y este otro? Tampoco. ¿Y este otro? Tampoco. ¿Y qué los que tienen en tu casa? Y tampoco están preparadas las imágenes. Entonces. Lo que tienen es... Una estatua vacía. Y prendiéndole velones. Gastando dinero en velones. Y esos santos no le han respondido. En nada. Ni para nada. Espere. Soñarse. Con el espíritu que sea. El ser que sea. Y si le dicen. Que debe montar un altar. Piénselo. Antes de montarlo. Si usted sabe que usted no se va a dedicar. O no tiene el tiempo. Para dedicárselo. No lo haga. Porque es peor. Las consecuencias. Le hace más daño. Que bien. El tener un altar. Estar abandonado. Es como usted abandonarse. Físicamente. Y espiritualmente. Y no solo el daño va a ser para usted. Sino también para su familia. Así que es algo que deberían considerar. Y pensarlo bastante. Cuando la persona. Que me escribió. Me hizo esta pregunta. Yo inmediatamente. Visualicé. El altar de esa persona. Vasos secos. Porque hay personas. Que cambian los vasos. Semanal. Y esos vasos. Te lo besito. Sin nada de agua. Los velones. Apagados. Todo esto puesto en el altar. Pero apagado. Yo le voy a decir una cosa. No es que yo soy más responsable que todo el mundo. Pero desde que yo me levanto. Yo voy a decir. Al altar. Usted me ve mirando las copas. Y le cambia las copas. Si diario se la tengo que cambiar. O sea. El agua. Se lo cambio. Y es mirándolo. Veróni. Pero. A mí. Cada uno de esos misterios. Me responden. ¿Entiende? Ellos me responden. Si yo necesito una ayuda. De cualquiera de los misterios que caminan conmigo. Ellos me responden. Yo lo atiendo bien. Y ellos me atienden bien a mí. Gracias a la misericordia. Pero. No tengo un altar. Simplemente por tener un altar. Lleno de santos. ¿Entiende? Yo tengo los misterios que caminan conmigo. Y hay algunos. Que caminan conmigo. Y si ellos no me piden servicio. Yo no se lo pongo. Ahora cuando me lo piden. Yo se lo pongo. Cuando me piden una lámpara. Cuando me piden una comida. Yo se la pongo. Pero no es simplemente por curiosidad. Y no es a todos los misterios que se me aparecen en sueño. Lo pongo. Simplemente cuando ellos lo exigen. Y cuando ellos me lo piden. Así que yo espero. Que este video. Le haya contestado esa pregunta. ¿Qué sucede? Si yo dejo de atender mi altar. O me descuido del altar. Y antes de terminar este video. Otro consejito. Si van a viajar. Y tienen un altar. Usted se para delante de su altar. Y habla con sus misterios. O sus espíritus. Usted le dice. Voy de viaje. Ustedes lo saben. Me voy tal y tal día. Vengo tal y tal día. Antes. Y limpia ese altar. Le cambia las aguas. Le quita cualquier café que tenga. Y le explica. Que cuando usted regrese. Usted vuelve. Y le prende sus velones. Y hace todo como lo hacía regularmente. Esto es importante. Decírselo a ellos. Aunque ellos lo sepan. Pero se lo estamos expresando. Es el respeto. ¿Ok? Si este video a usted le gustó. Y le contestó. Su pregunta. No se olvide de dar un like. Compartirlo. Y suscribirse a mi canal. Y si en algún momento le interesa. Obtener una consulta. Conmigo. Recuérdense que siempre le dejo el enlace abajo. Dios me lo bendiga. Y la 21 División lo acompaña siempre. Los quiero mucho. Y como siempre le deseo mucha paz. Mucha luz. Y mucho progreso. Gracias.